Sí, sí, comer tamales cada 2 de febrero es muy rico y todo, pero ¿sabes cómo surgió esta tradición? Empecemos explicando por qué se celebra el 2 de febrero. Todo inicia con la ley de Moisés que prescribía que toda mujer debía presentarse en el templo cierto tiempo después de dar a luz para purificarse. En caso de tener niño, eran 40 días, y si era niña, eran 80. Aunque María dio a luz a Jesús sin perder su virginidad, ella se presentó en el templo para cumplir con lo que prescribía la ley. Como toda mujer, para llevar a cabo el rito de purificación, debía llevar consigo la ofrenda prescrita que consistía en presentar dos animales, que en el caso de los pobres eran dos pichones o tórtolas. El ritual consistía en el sacrificio de uno de los animales para que, con su sangre, se rociara al otro y después le dejara en libertad. El significado era claro, con el precio de la sangre de uno se obtenía la libertad del otro. O dicho de otra forma, gracias a la sangre del purificado, la mujer impura recuperaba su pureza. Desde hace varios siglos, la liturgia celebra la presentación de María en el templo el día 2 de febrero, es decir, 40 días después de la fecha en que se celebra el nacimiento de Jesús. Dicha festividad tuvo parcialmente un carácter penitencial y purificatorio, pues las personas se acercaban al sacramento de la penitencia o hacían procesiones. Esto nos explica la fecha, pero ¿cómo surge el nombre? Continuemos en Jerusalén. El evangelio según San Lucas relata que había un hombre justo y piadoso llamado Simeón, quien conducido por el Espíritu Santo fue al templo al mismo tiempo que María y José y llamó a Jesucristo la luz para alumbrar a las naciones. Es importante señalar que las procesiones se utilizaban velas encendidas, lo que dio origen a que se le llamara también día de las velas o día de las candelas. Y en México, este término se fue transformando hasta quedar en día de la candelaria. Todo muy claro hasta ahí. ¿Y los tamales? Sencillo. Esto gracias a la influencia prehispánica, ya que los tamales ocupaban un lugar importante en las festividades indígenas. Así que tras la conquista, siguieron ofreciéndose en las fiestas, incluida la candelaria. La tradición se fue adaptando de tal forma que aquel que encuentra al niño dios en la rosca de reyes se convierte en su padrino y entre sus obligaciones de padrino está pagar los tamales para compartir con la familia y amigos en el día de la candelaria. Esta es una hermosa manera de compartir la alegría que da la presencia del niño Jesús entre nosotros.